Volvemos un poquito más atrás, cuando volvés de Unión, cuando te toca vivir esto, ¿cómo estaba tu cabeza ahí? No, me vuelvo de Unión y me vuelvo en agosto del año 2003, sería de mi quinto año, esa época se hablaba de quinto año, me vuelvo y apenas llego mi viejo me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Claro, la gran pregunta. Y bueno, mi hermana estaba estudiando, se había recibido de abogada, mi hermano estaba estudiando de abogacía, y bueno, le digo, no, bueno, termino la secundaria ahora y voy a estudiar abogacía. Y bueno, mi hermana como me conoce, me dice, mira, ratón, no es para vos, porque tiene que estar ocho horas sentado estudiando, yo sé que a vos no te va a gustar, fíjate otra cosa. Eh, no sé, hermano, pasa que mi viejo me está apurando, uno no sabía qué hacer, era chico, maduro entre paréntesis, por el hecho de que uno va y está solo afuera, madura la fuerza, y me pongo a estudiar abogacía, me pongo a estudiar abogacía, y ahí donde debuto en Unión Santiago, en primera división, sería en el año 2004 con Shoshi, mientras estudiaba abogacía. Y he hecho el primer año bastante bien, y el segundo año ya abandono, no era para mí, no podía, no podía sentarme ocho horas a estudiar por día, no podía, no podía, no podía, aunque quiera, no podía. Y bueno, y ahí pasa un año que dejo abogacía y me pongo a estudiar martillero público y corredor inmobiliario, porque yo me voy a Córdoba a estudiar, me voy siguiendo a la que hoy es mi mujer, ella va a estudiar medicina, yo me voy a estudiar martillero público y corredor inmobiliario. Es como que nunca dejás tus pasiones, seguías el fútbol, seguías a la que hoy es tu mujer. No, es verdad, es verdad, nosotros nos hemos puesto de novio cuando yo tenía 18 años, y bueno, ahí estamos casados, tenemos 10 años de casado, me he ido siguiéndole a ella, por ahí he visto a mi viejo, me decía, ¿qué vas a hacer en Córdoba? ¿Qué esto, qué lo otro? Bueno, me he ido y he empezado a estudiar martillero público y corredor inmobiliario, y mientras jugaba ahí en un equipo de Córdoba, un equipo de liga, y bueno, queda embarazada ella, y la idea era quedarnos, quedarnos para que ella pueda seguir estudiando medicina, y nos volvemos, y nos volvemos, no, tomamos la decisión y nos volvemos. Y aquí termino martillero público y corredor inmobiliario, en el año 2011, y bueno, es un título que está ahí en el cajón de... Pero está. Está, la verdad que está, está ahí por lo menos uno si el día de mañana lo necesita, es algo que también me gustaba bastante, y bueno, por lo menos me he recibido de marcher público y corredor inmobiliario. ¿Vos sabés que en lo que vamos de la charla lo mencionaste dos veces a Yoshi Ayusha? Sí. Empezaste con él en la escuelita, después te hace debutar en el primero, te marcó mucho también Yoshi. Sí, sí, la verdad que la mayor parte de mi vida en el fútbol le he compartido con él, después cuando él arma ya anda Fútbol Club, en el año 2010, si no me olvido, en el año 2010, creo que en el año 2010, arma y me invita a jugar, me invita a jugar, yo había dejado de jugar en, estaba, sí, no, estaba en Central Argentino, y me invita a jugar él, y le digo que sí, que le iba a dar una mano, y me voy y estoy dos años con él. Y mi pase hoy es de Yanda, yo mi pase lo dejo ahí. Hago préstamo a los diferentes clubes que voy, pero lo dejo ahí porque estoy tranquilo, y sé que el pase va a estar, por ahí uno cuando va a otro lugar y va a préstamo, esperas tu contrapase, y que hay un problema, y que hay otro, así que varios clubes he tenido la suerte de que me han querido comprar el pase, y a esta edad, no, a esta edad, si me viene mañana y me tengo que ir a jugar a Frías, y quiero, voy, o sea, no tengo que estar dependiendo de nadie. No dependes de nadie. Hasta el día de hoy tenemos relación, hasta el día de hoy tenemos relación con Yoshi todo el tiempo, hablando de fútbol, de Yanda, le doy una mano, he llevado chicos de Yanda, cuatro o cinco chicos de Yanda, porque Yanda este año no ha participado en primera división, los he llevado a Unión Santiago, he visto que otros chicos están en estudiantes, la verdad que muy contento porque había buen material, pero por ahí el tema del dinero, a Yoshi poder abrir una cancha pasando un fin de semana se hace muy difícil hoy, si no tienes ayuda, si no tienes gente, si no tienes socio, él no tiene cancha y anda alquilando, se le hacía difícil. Me parece que siempre se empieza por abajo, hay que hacer bien los cimientos, siempre les digo eso también, hay que hacer bien los cimientos para el día de mañana poder crecer en primera división. Más allá de que uno te representa o te distingue por los colores de Unión del trico, bueno ya mencionaste, Central, Yanda, Central Argentino, acá en Santiago del Estero, ¿tendrías problemas de jugar con alguna camiseta? No. ¿Qué pasa eso? No, con ninguna, con ninguna. A mí por ahí me preguntan de qué equipo soy hincha, la verdad que yo simpatizo mucho por Unión Santiago, pero después de tener un problema de jugar, he jugado en Central Argentino y he jugado en Sarmiento, bueno, he jugado en Agua y Energía, pero no, no, aquí lo hago porque me gusta, si me iré a un club es porque creo que voy a estar cómodo, porque me ha gustado el proyecto, pero no, a ningún equipo le he cerrado nunca la puerta, a ningún equipo, a ningún equipo. Está bueno eso. Y con el fútbol, ¿en qué cancha te sorprendiste o cuál fue el momento más lindo que te tocó vivir adentro de la cancha? Mira, nosotros estábamos en, me voy a Agua y Energía, en el año 2012 me lleva Baloy, el loco Baloy, Luis Américo, me lleva y la verdad que ese equipo me ha marcado mucho, por ahí uno dice, tiene otras cosas, me ha tocado jugar a mí en una final de liga, en Santa Fe entre Unión y Colón en la cancha de primera división y hemos salido campeones, pero la verdad que de ese equipo tengo los mejores recuerdos, estaba Leo Sequeira, estaba el Seba Di Pietro, un amigo, Luca Lomo, bueno, el Colito Herrera que hoy está conmigo, el Indio Medina, en esa época hemos hecho una temporada increíble, hemos ganado creo que 12, 13 partidos seguidos, teníamos un equipazo y bueno, ascendemos nosotros al argentino C, al viejo argentino C, que después el club, yo antes de que termine dos, yo me voy a préstamo por un año, Agua y Energía, de Xanda a Agua y Energía, en el medio de eso se arma un amistoso con Unión Santiago, Unión Santiago entraba el primer Federal B, al que se lo invita a Central, no me acuerdo de quién más, perdón, a Güemes, a Unión, el primer Federal B, y ahí hacemos una práctica y ahí es donde Pablo me quiere llevar a Unión, le digo que sí, que me quedaban un par de fechas en Agua y Energía, pero tenemos que hacer la pretemporada, dejame que juegue dos, tres fechas hasta que podamos darle el ascenso al equipo, y bueno, y ascendemos nosotros, o sea, ganamos el último partido y con esos puntos ascendemos en Beltrán, perdíamos 3 a 1 con un hombre menos, Leo Sequeira hace tres goles, y el cuarto gol lo veo sobre la hora, esa tarde la verdad que uno no se olvide, porque la gente de Agua y Energía me ha tratado muy bien. Ahora sí te voy a hacer la última, vos que tuviste tránsito en el fútbol santiagueño, a veces uno lo ve y plantea que hay cosas para cambiar, que hay cosas para mejorar, ¿qué le falta al fútbol santiagueño para dar ese salto de calidad? Yo creo que los dirigentes tenían que hacer algo más por el tema de las inferiores, por ahí siempre digo que es como la construcción de una casa, si vos quieres empezar por el techo en algún momento se va a caer, siempre primero, lo principal es las inferiores, hacer el cimiento, pero también me contradigo con el hecho de que recién te contaba vos, hablábamos afuera de cámara, y te decía que el hincha no le importa eso, el hincha quiere resultados a corto plazo, a corto plazo y vos haces una obra como hablaba en un club, o qué sé yo, compras pelotas, metes buenos profes a las divisiones inferiores, pero si no ganas en primera división al hincha no le importa, al hincha no le importa, pero yo creería eso, yo creería que hay que darle muchísimo más interés a las divisiones inferiores, que por ahí veo equipos grandes entrenando en el parque, no teniendo lugares para entrenar, no teniendo camisetas, no teniendo pelota, y se hace difícil, se hace difícil porque después pasa lo que pasa, traen 20 jugadores de afuera, y al año se van 19 y queda uno, pero pasa siempre, pasa siempre y a uno le molesta, porque aquí nosotros creo que material humano tenemos de sobra, ¿en un futuro te animarías? Sí, sí, si en un futuro lo voy a hacer, lo voy a hacer, estoy hablando por ahí con gente, amiga, que quiero hacer eso, quiero empezar de una escuelita de fútbol a una división inferior, y terminar con una primera, ese es un sueño que tengo. Perfecto, te agradezco Rata, y más allá de los sueños que tengas, de que te vamos a ver a la orilla de la línea de cal, o quizás sentado tomando decisiones, seguí haciéndonos disfrutar de ese jugador distinto, que tiene la cancha en la cabeza, y a veces no le hace falta dar tantas vueltas, para ubicar a un compañero y dejarlo de cara al gol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, para mí es un placer jugar al fútbol, por ahí si a alguno le gusta ir a verme, a mí me encanta, es un honor, pero uno disfruta, uno disfruta de eso, y te vuelvo a repetir, el día que deje de disfrutar de jugar, no lo hago más. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. ¡Gracias a vos. ¡Gracias a vos. ¡Gracias!